Hola amigos y amigas, bienvenidos a este vídeo en el que les voy a mostrar cómo incluir un temporizador o un timer en sus presentaciones de zoom. Empezamos, entonces para empezar quiero decirles que se podría hacer mucho más sofisticadamente usando oe ese pero estoy pensando en personas que de pronto no tienen habilidades para el manejo de oe ese y que simplemente quieren resolver su problema de una manera rápida y concreta. Entonces les voy a mostrar yo qué haría si fuera ustedes. Una alternativa está en YouTube. En YouTube ustedes pueden poner acá algo tan sencillo como temporizador un minuto. Sencillo. Luego acá le digo clic salto la publicidad. Aquí lo único es que en este caso deberíamos tener el vídeo listo para que se detenga una vez pasado el minuto. Solo que no entiendo este porque empieza en 10 segundos. Si, no me gustó, no me gustó ya este temporizador. Lo siento, para hacer cuenta un minuto muchas veces. Este no es el que quiero. Quiero uno que dure un minuto. Este por ejemplo aquí dice un minuto 16 en la parte de abajo. Vamos a abrir este. Este si me gustó. Eso es todo lo que necesito. Así de sencillo. Y también verificó algo y es que sucede cuando llega al cero. Porque muchas veces queremos tener una alerta sonora. Excelente. Este está perfecto. ¿Listo? Entonces, alternativa número uno para, además que lo puedo adelantar en caso de que algo suceda. Ah bueno, y también si lo estamos buscando de un minuto, dos minutos, acá lo que hago es cambiar un minuto por dos minutos, cinco minutos, diez minutos, quince minutos y ahí lo vamos a tener. Así de sencillo. Voy con un ejemplo. Vamos a cambiar ese un minuto por dos minutos. Listo. Aquí está. Este por ejemplo es de 2.16 y parece el mismo creador del temporizador que acabamos de ver. Y así sucesivamente lo pueden buscar con segundos. Si de pronto no encuentran un diseño que les guste entonces pueden usar también la palabra en inglés timer. Y ahí están. Timer. Hay un montón de diseños. Ustedes ya pueden elegir cuál utilizar. Veamos este por ejemplo. Creo que este tiene música. Así es. Con música. Like. Me gusta. Listo. Muy bien. Ya encontramos nuestro timer. Ahora me voy a ir para Zoom que ya tengo aquí una sesión de Zoom abierta. Todo lo que haría es decirle Share Screen o Compartir pantalla. Aquí me da la opción de elegir una ventana específica. Si lo van a hacer de esta manera, mi recomendación es que más bien compartan pantalla específica. Y si quieren incluir el sonido o la música del video, recuerden activar siempre esta opción de Share Sound en inglés o Compartir sonido en español. Voy a decir algo muy parecido. Y miren que acá aparece una opción de la cual no me había fijado antes que dice Optimize for Video Clip. Eso significa optimizar para Video Clip. Y lo que estamos poniendo es un video en Zoom directamente. Entonces le damos ahí también. Le damos en Share. Y aquí démosle Play. Agrandemos esta pantalla. Y como ustedes están viendo, en mi teléfono aquí aparece el temporizador. Listo. Quienes están conectados en Zoom, lo que estarían viendo es que ustedes comparten pantalla con ese temporizador. ¿Listos? De hecho, no sé si se fijaron, pero aparece la línea negra característica de lo que no le deja ver a uno Zoom. Ahí ya lo moví. ¿Listo? Ahí ya tenemos un temporizador de dos minutos. Lo voy a adelantar. Espero que ahí lo puedan ver. Pero es básicamente lo mismo que están viendo en pantalla. Lo voy a adelantar para que ustedes vean que eso se va a llegar al cero. Debe tener un poquito de retraso. Y al llegar al cero, simplemente se detiene la música. En este caso, en el otro que vimos, si ha habido una alerta sonora. Importantísimo que ustedes, antes de que inicie la sesión, tengan el video ya identificado como quien dice precargado. Bien. Solo que nos podría pasar una mala jugada la publicidad. Otra alternativa podría ser la siguiente. Voy a elegir aquí el temporizador de un minuto. Voy a dejar de compartir pantalla acá para que no se enloquezcan mis equipos. Listo. Aquí ya volvimos en Zoom al modo normal. Como ven, estoy conectado dos veces con la misma cuenta. Vamos a usar el de un minuto que teníamos ahora. Creo que era este de acá que me gustó porque tenía alerta sonora al final. No había fijado que tenía sonido, que tenía música. Bueno, digamos que este es el que vamos a usar. Al parecer lo dejaron un poco más largo para agregar algo de publicidad. Listo. Vamos a usar este. Sé que este no es el que les había mostrado antes, pero nos funciona para el ejemplo. Lo que voy a hacer es que voy a descargar el video de YouTube. Entonces, abro una pestaña nueva. Le digo acá descargar video de YouTube. Yo sé que hay otra manera más sencilla, más simple, pero prefiero dar la vuelta por acá. Le decimos acá pegar. Y2Mate, este Y2Mate es el que suelo utilizar para estas descargas. Me ha funcionado siempre bien, inclusive con videos de una hora, dos horas. Solo que miren que nos abrió esto acá. Simplemente lo cerramos. Aquí en el de X acá. Descarguemos nuevamente. Luego le damos en este botón que apareció. Y aquí ya me está descargando el video. Mientras termina de descargar el video, sería genial si se suscriben a mi canal, le dan me gusta al video y pueden ir diciendo gracias en los comentarios. Básicamente, esta segunda opción, esta segunda alternativa es usando, permítame yo muevo acá, que este es de Zoom, usando PowerPoint. Voy a abrir por acá un PowerPoint simple. Abrimos un PowerPoint nuevo, porque podríamos integrarlo en una presentación directamente. Así podemos tener mayor control del temporizador, determinar cuándo empieza, cuándo termina. No dependemos ya de ninguna publicidad. Entonces, teniendo el video, ya es más fácil hacerlo a través del PowerPoint. ¿Listos? Aquí arrastré y solté el video. Muy bien. Permítanme yo acá cierro esto. Podemos mover esto por acá, que es el Zoom. Pues el software de Zoom para las presentaciones. Permítanme yo acá le quito Zoom al PowerPoint. Ubico acá en toda la esquina la presentación. Bien. Digamos que yo cuando esté presentando, voy a pasar mi mouse por acá, simplemente lo voy a dar en Play y va a empezar la presentación. ¿Ok? Entonces vamos a probarlo. Voy a devolverlo acá. Voy a darle aquí en Escape. Digamos que esto es un PowerPoint más extenso. Digamos que estoy haciendo una presentación para mis compañeros de oficina y llegó el momento de la pausa activa. Entonces es contemporizador y todo. O estamos haciendo un taller virtual y les vamos a dar un minuto para que escriban la mayor cantidad de palabras que empiecen por la letra L, por ejemplo. Entonces, aquí es cuando usamos la presentación, este PowerPoint, que de hecho me parece inclusive hasta más práctico que el video. De pronto, si estamos acelerados o queremos hacerlo a toda velocidad, podemos compartir pantalla con el video de YouTube o acá lo podemos hacer un poco más planeadito, más controlado porque como saben, cuando uno está liderando una sesión virtual hay que tener muchas variables controladas. Entonces, voy a volver acá a Zoom que lo tengo por acá abierto. Maximizo. Luego le digo Share Screen o compartir pantalla. Le voy a mantener esto acá de Share Sound, compartir sonido. Le mantengo acá lo de optimizar para videoclip porque en últimas va a ser un video lo que le voy a mostrar a las personas o lo que esta vez ya no va a ser de YouTube, sino de PowerPoint. Acá, si quieren, dejan acá la opción de Screen o pantalla o elegimos la opción de PowerPoint. Si tal vez estamos compartiendo pantalla y queremos mostrar más cosas, la recomendación es que siempre utilizamos esta de Screen. Yo en general elijo esta de Screen o pantalla. ¿Listos? Entonces, lo doy aquí en Screen, le digo Share de compartir y listo. Entonces, en este momento, espérame, yo muevo esto que esto siempre molesta por acá, esta barrita. Ahí ya estoy compartiendo. Entonces, por ejemplo, quienes están conectados a mi reunión están viendo pantalla en blanco en este momento. Entonces, llegó el momento más esperado de la sesión y es cuando activamos el temporizador para hacer un ejercicio de equipo. Entonces, yo aquí ya pasé mi diapositiva y lo siguiente que haría es darle clic aquí en este icono de Play. Y ahí está. No estoy grabando mi teléfono porque me parecería abobada en este momento. Pero yo estoy escuchando la música desde mi teléfono, espero que no se genere un loop asesino en cualquier momento. ¿Listos? Lo voy a adelantar un poco más. Ahí ya llegó a cero. Simplemente la música se detiene. Y listo. Miren que casi no hubo retrasos o yo sentí que no hubo casi retrasos. Puede ser por el internet podría ser. Listo. Me voy a salir de la reunión de mi teléfono. Y eso es todo. Digamos que ya terminamos la sesión y continuamos con nuestra presentación que es ya la siguiente diapositiva que como se acuerdan era una diapositiva en blanco. Y eso era lo que les quería mostrar de cómo acceder a un temporizador en Zoom. Bueno, espero les sea muy útil este video. Si les fue útil les agradezco muchísimo por suscribirse al canal, darle me gusta, en los comentarios decir oye gracias o si dices eso estaba muy simple se lo puede haber hecho yo solo también pueden decir eso eres muy obvio. Solo que sé que para muchas personas es un poco difícil el uso de OBS. De hecho este video surge debido a que una amiga me preguntó cómo incluyo un temporizado. Yo le dije ah con OBS pero OBS implica un software adicional para utilizar. Pero pensando en soluciones prácticas, eficientes, simples que les hagan la vida más fácil pueden agregar el temporizador como se los acabo de mostrar. Recuerden que estoy presente también en Instagram, en Facebook, en TikTok compartiendo conocimiento, compartiendo contenidos que les pueden hacer la vida mucho más fácil. Espero que nos veamos en otro video. Hasta la próxima. Bye.